Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Ahora gente Diles algo Viva México Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubre esta tierra Es una de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana Mexicana Y que me traigan a ti Querida Oh Pele Que me traigan hasta y Que me traigan a ti Que me traigan a ti Estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Gracias por ver el video.